La charla de hoy os va a gustar mucho porque es una magnífica unión entre física y matemáticas. Entonces el profesor, el profesor Pius Yurio Tempesta, es profesor titular del Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense e investigador del ICMAT, del Instituto de Ciencias Matemáticas, el CITO en el campus de la Autónoma de Madrid. Estudió física en Italia y luego fue investigador en la Universidad de Montreal, en la Escuela de Normal Superior de la Universidad de Pisa, en la Escuela de Estudios Avanzados de Trieste y becario Ramón y Cajal, matemáticas desde creo que en 2007 en Madrid. Ha estado recientemente, también ha hecho visitas de investigación en el Instituto Newton de Ciencias Matemáticas de Cambridge, en la Universidad de Leche, aquí en Roma y en el Centro de Matemáticas de Oslo como profesor extraordinario adulto, que es una posición de investigación muy importante. Bueno, sus temas de investigación, pues la verdad que desde teoría de números hasta álgebra, geometría algebraica, sistemas dinámicos, teoría de sistemas complejos y como me he contado ayer, pues lleva como tres años trabajando en temas relacionados con entropías, entropías generalizadas, que como sabéis, originalmente el concepto viene de la termodinámica y de la mecánica estadística, o sea, física clásica. Y por último, quisiera decir que es el tratamiento europeo físico de George Floyd. Muchas gracias. Sí, ante todo quería expresar mi gratitud al profesor Amigo y al Centro de Investigación Operativa para esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí y la cocina ha sido muy calurosa. Entonces, es un placer hablar de entropías con vosotros hoy. El tema de la charla, efectivamente, es cómo construir una familia de medidas de información entrópicas a partir de la teoría de grupos. Y yo, efectivamente, hace algunos años trabajaba en teoría de números, sigo, pero, digamos, hoy esencialmente no hablaré de teoría de números. Y utilizaba una teoría, la teoría de los grupos formales, que desde hace algunas décadas, efectivamente, encuentra aplicaciones en teoría de números. Y, de repente, he visto que la misma estructura algebraica de los grupos formales viene muy bien, en el sentido de que ofrece un lenguaje muy natural para describir la noción de entropía generalizada. Es decir, que la plétora de entropías que existe en la literatura, porque hay muchísimas, se pueden interpretar, clasificar, mediante un aprocho de tipo grupal. Y, al mismo tiempo, mediante esta estructura algebraica, uno puede pensar de crear nuevas entropías adaptadas a contextos de sistemas complejos, por ejemplo. Entonces, vamos, efectivamente, un poco a entrar en el mérito de la cuestión. Y la pregunta fundamental, que mucha gente, obviamente, ya ha considerado, es la siguiente. O sea, los aspectos fundativos de la noción de entropía, desde un punto de vista matemático. Obviamente, tenemos muchas perspectivas distintas, el máximo entro y el príncipe, la teoría de largas deviaciones, que hoy es muy popular, análisis de escala, la Anel Turner, por ejemplo, teoría de frustraciones, supraestadísticas. Obviamente, la teoría de la información, tanto clásica como cuántica. Y también hay una serie de divisiones axiomáticas. En particular, efectivamente, la construcción que os propongo es de tipo axiomático. Y los primeros que, obviamente, entraron en una formulación más matemáticamente, como decir, limpia y axiomática, fueron grandes nombres de la teoría de la información, como Shannon e Kinchin. Con más precisión, Shannon e Kinchin demostraron un teorema, dicho mejor, Shannon lo demostró y Kinchin lo afinó, basando este teorema sobre algunas hipótesis, que hoy se llaman axiomas. Ellos nunca llamaron axiomas estos, que eran las hipótesis de su teorema. ¿Qué teorema? Un teorema de unicidad para la entropía de Boltzmann. O sea, bajo qué condiciones uno llega a la forma funcional de la entropía de Boltzmann. Ahora bien, en el lenguaje más moderno, esto se llama axiomas de Shannon e Kinchin, y son precisamente los siguientes. La continuidad, es decir, que la función S que queremos construir, que va a tener un papel de entropía, tiene que ser, obviamente, la función de un juego de probabilidades, y tiene que ser continua respecto a todos sus argumentos. Además, pedimos que se maximice sobre la distribución uniforme, que subí igual a 1 entre W, el principio de máximo, y también tenemos este principio bastante importante, es decir, que si añadimos un evento de probabilidad cero, esto no tiene que cambiar la entropía. O sea, la entropía es, como diría, indiferente al añadir al juego de probabilidades, una probabilidad nula. Ahora bien, este cuarto axioma, que un poco acuerda casi el quinto postulado de Euclides, o sea que el último axioma, y que por tanto quizás es más negociable, en algún sentido respecto a los demás, es el axioma de aditividad. Si queremos, si tenemos dos subsistemas A y B de un sistema estadístico, la entropía de A unión B se comporta así, es la entropía de A más la entropía de B, condicionada a A, donde aquí A y B se pueden ver como juegos de probabilidades. En particular, la forma más intuitiva, si A y B son estadísticamente independientes, la entropía de A unión B es la suma de las dos entropías. Con estas cuatro condiciones, Shannon y Kinchin, en los años 50 y 57, más precisamente, demostraron un teorema de unicidad para la entropía de B. Ahora bien, lo que queremos efectivamente es encontrar algún principio unificador que pueda tener en cuenta y justificar las tantas propiedades de las entropías generalizadas. Obviamente la estructura de la género en termodinámica, la extensividad, estos axiomas, y obviamente también que pueda, como decir, ser útil para crear medidas de información útiles en teoría de la información clásica y cuántica. En particular, la noción de divergencia en teoría geométrica de la información, el problema del entanglement y cómo detectarlo, y así siguiendo. Obviamente, cada approach da, como decir, una visión, tiene una visión distinta y da la posibilidad de aclarar aspectos distintos de la noción de entropía generalizada. Ahora bien, vamos a entrar un poco más en el corazón de la cuestión. Está claro que si queremos hablar de entropía, sea cual sea su noción, seguramente tenemos que hacer referencia a configuraciones macroscópicas de un sistema dado. Es decir, que no tenemos que entrar en la descripción microscópica del sistema, porque si no, obviamente, esto no tendría un sentido termodinámico. La termodinámica se refiere, obviamente, a sistemas macroscópicos. Entonces, cualquier medida de información que quiera, que aspira a ser una entropía, tiene que, obviamente, ser definida en términos de configuraciones macroscópicas. Efectivamente, Mara Gelman dice correctamente que una entropía should be a coarse grain quantity, es decir, una cantidad definida sobre sistemas macroscópicos. Porque incluso la segunda ley de la termodinámica, sustancialmente, pierde sentido si la consideramos sobre configuraciones microscópicas. Ahora bien, por eso es fundamental, como decir, el comportamiento de un funcional S, que quiere ser una entropía, cuando componemos dos subsistemas distintos de un sistema complejo. Ahora, pedimos que, precisamente, si A y B son dos subsistemas, que sustancialmente identificaremos con dos distribuciones de probabilidad, la entropía de A unión B tiene que ser una función de la entropía de A y de la entropía de B. Ya está. O sea, esta fin no puede depender sino de las entropías de los constituyentes y de nada más. Por ejemplo, el volumen, qué sé yo, ¿no?, de dos cuerpos, el volumen de la unión de dos cuerpos será una función del volumen de los dos cuerpos, y no de la masa, claramente. O sea que la condición 1 es algo muy plausible físicamente para que la entropía tenga un sentido claro. Ahora bien, también pedimos que A y B sean distribuciones completamente arbitrarias de probabilidad. Además, A y B son como etiquetas que ponemos sobre el sistema. Entonces, la entropía de A unión B tiene que ser igual a la entropía de B unión A porque podemos intercambiar las etiquetas. Y un tercer aspecto también crucial es que nosotros queremos componer sistemas de una forma, como decir, independiente del procedimiento. A y B son estadísticamente independientes y, obviamente, bajo esta hipótesis, queremos componerlos como queremos. Esto, si queréis, aquí, esta propiedad está también en relación al principio cero de la termoidámica, si queréis. Una última propiedad interesante es la 4. Si tengo un subsistema A y otro subsistema B, que pero está en un estado cierto, es decir, su entropía es cero, entonces la entropía de A unión B es igual a la entropía de A. Es decir, el contenido de orden o desorden del sistema A unión B es igual al contenido de orden o desorden del sistema A. B no contribuye porque está en un estado de entropía cero. Inútil decir que la entropía de Boltzmann, obviamente, satisface a todas estas propiedades. Con phi de SSB, que es nada más que la suma, ¿no? La ley de aditividad, como hemos visto justo antes. Es decir, que en una transparencia... Disculpad. Uy, transparencia anterior. Control LED. Control LED, ¿sí? Igual. Bien, dejando experimentos de este tipo, seguimos mejor adelante. Ahora, bien, estos axiomas 1, 3 que hemos visto antes, es decir, la... Bueno, esto quizás lo podemos ver un momento otra vez. Estos tres axiomas, 1, 2, 3, son, como decir, verdaderamente básicos y en algún sentido no negociables, como me gusta decir. Porque si los generalizamos, es decir, si relajamos estos axiomas, los primeros tres, efectivamente perdemos de vista la noción de entropía. Al mismo tiempo, me gusta subrayar que en su famoso artículo Libre e Invasión del 98, subrayan la importancia de la componibilidad del sistema, de la composability, es decir, de cómo una entropía se comporta cuando ponemos, cuando juntamos sistemas distintos. Efectivamente, ellos afirman que el aspecto fundamental de la termodámica clásica es que existe una función aditiva, es decir, la entropía, que tiene una propiedad importante, es decir, que si nosotros queremos construir una máquina térmica, es suficiente para construirla, conocer la entropía de los constituyentes, y entonces deducimos la entropía de toda la máquina. Es decir, que no hace falta tener una tabla para cada máquina, sino podemos efectivamente, simplemente deducir la entropía global a partir de la entropía de los constituyentes. Y este es un aspecto fundamental de la noción de entropía. Ahora bien, la idea fundamental en este aprocho grupal es reemplazar la noción de aditividad con esta condición que es más relajada. Es decir, seguimos pudiendo componer sistemas, es decir, que la entropía de A unión B sigue siendo una función exclusivamente de la entropía de A y de la entropía de B. Pero en lugar de tener aditividad, que nos obviamente conduce inmediatamente a Boltzmann, utilizando el teorema de Shannon-Kinching, pensamos de utilizar aquí una función phi que tenga obviamente propiedades adecuadas. Es decir, ¿esta función phi cómo tiene que ser? Tiene que ser simétrica, obviamente, porque hemos dicho A y B son intercambiables. Tiene que ser asociativa, por las razones que hemos visto, de componer tres sistemas de forma arbitraria. Y también tiene esta propiedad que se corresponde al hecho de que cuando juntamos A y B con B, que tiene entropía cero, la entropía no cambia. Entonces, phi de X cero tiene que ser igual a X. Ahora bien, diremos que una entropía generalizada es estrictamente composable si efectivamente estas propiedades se cumplen para cualquier distribución de probabilidad. Es decir, sobre todo el espacio de distribución de probabilidad. Si estas propiedades se cumplen exclusivamente sobre la distribución uniforme, entonces hablaremos de composability en sentido débil, weak composability. Bien, está claro que ahora la pregunta es la siguiente. Si estamos de acuerdo en que estas propiedades que van a definir un axioma, el axioma que sustituye el axioma de aditividad, son razonables, la pregunta fundamental es, ¿existen estas funciones phi que satisfacen a todo esto? O, dicho mejor, ¿existe una teoría que podría proporcionarnos directamente estas funciones? ¿Existe un libro en que yo puedo sacarlas sin esfuerzo? Bueno, la respuesta es afortunadamente afirmativa. Precisamente, vamos a ver que la teoría de los grupos formales es justo la teoría matemática que trata con estas funciones. Ahora bien, entonces, antes de llegar, solo una definición más. ¿Qué es una entropía grupal? Una grupéntropi es una función del espacio de probabilidades en R1,0, que satisface a los primeros tres axiomas de Shannon-Kinchin y además este axioma que acabo definido de composability. Entonces, una función S que tiene todas estas propiedades será una entropía grupal. Una entropía grupal débil es cuando el cuarto axioma de composability se cumple solo en el sentido débil, es decir, sobre un punto de las partes propiedades, un punto importante, es decir, la distribución uniforme, pero al fin y al cabo estamos hablando solo de un punto en un conjunto. Vamos a ver ejemplos típicos de grupéntropi son la entropía de Boltzmann, obviamente, la entropía de Sales y la entropía de Rennie. Además, tenemos una plétora, efectivamente, de weak grupéntropis, Anel Turner, Kanyadakis, Abe, Borges Roditi, Shafi y muchísimas más. Ahora bien, es posible construir nuevas entropías grupales, aparte estas que son, obviamente, muy bien conocidas desde hace, ¿no?, 30 años. O incluso, weak, nuevas entropías débiles. Ahora bien, como os decía, los grupos formales ofrecen un lenguaje muy natural, porque los grupos formales son justo los grupos que intervienen en la construcción de la sioma de Composability. La noción de grupo formal fue introducida por Bockner en el 46, y este libro es un libro clásico sobre formal groups. Muchos importantes matemáticos han trabajado en estas cosas, por ejemplo, justo para citar ganadores de Medellas Pils, tenemos a Novikov, a Quillen, a Jean-Pierre Serra, a Faltings, a Bárgava y varios más. Y, efectivamente, esta teoría tiene una eminencia en la entropología hebraica, la teoría de las curvas elípticas, la teoría de números aritméticas y varias otras ramas de la matemática pura. Entonces, os daré ahora como una rapidísima review de la noción de grupos formales, y vamos a ver de qué se trata concretamente. Entonces, supongamos tener, aquí hay algo un poco más técnico, pero espero que sea no demasiado aburrido, digamos. Tenemos un anillo conmutativo con identidad, y entonces, ¿qué es dicho muy sencillamente? Una ley de grupo formal. Una ley de grupo formal conmutativa de dimensión 1 sobre un anillo dado, por ejemplo, los números reales, si queréis, es nada más que una serie formal en dos variables que tiene esta forma. phi de x y es igual a x más y más términos de grado más alto y que satisface a estas dos propiedades. En particular, el grupo será conmutativo si efectivamente tenemos esta relación. Entonces, un grupo unidimensional es una serie en dos variables. Un grupo n dimensional será una serie en dos n variables, pero esto ya no nos interesa. Ahora bien, ¿por qué formal? Porque aquí tenemos una serie de potencias arbitrarias en álgebra, la gente no está interesada en problemas de convergencia. Entonces, a priori podría ser una serie divergente, que pero satisface a estas propiedades. ¿Vale? Ahora bien, ejemplos, el ejemplo más sencillo es el grupo aditivo, obviamente, de toda la vida. Obviamente aquí tenemos un polinomio, no es una serie formal, ¿no? Es, obviamente, una serie truncada y claramente no tenemos ningún problema de convergencia. El segundo ejemplo, como decir, el segundo más sencillo es el grupo multiplicativo, que tiene esta forma. Phi de x y es igual a x más y más una constante por x por y. Pero tenemos muchos más. Por ejemplo, el grupo hiperbólico, que es definido así, que está relacionado a la suma de velocidades en una actividad especial. El grupo de Eulero para integrales elípticos, eso es muy interesante, fue descubierto por Eulero. Cuando sumáis dos integrales elípticas, entonces la integral entre 0 y x entre 0 y y es una integral entre 0 y Phi de x y. Phi de x y es esta expresión de aquí. Y Phi satisface a las propiedades que hemos visto. Obviamente, hay infinitos más. Entonces, está claro que uno se pregunta si existe una estructura universal, ¿no? ¿Existe un grupo formal universal? Bueno, efectivamente, la escuela francesa, la SAR y varios otros matemáticos han estudiado ya en los años 50 del siglo pasado estos problemas. Y efectivamente, podemos introducir una noción de grupo formal universal. Phi de x y es dado por esta expresión, donde G es una serie como esta, siempre otra vez una serie a priori infinita y divergente, que contiene, que depende de parámetros, otra vez infinitos parámetros aquí. Entonces, con esta estructura, uno puede construir un grupo formal universal y en qué sentido? ¿En qué sentido universal? Que cualquier otro grupo formal se puede obtener como realización de esto. O sea, yo elijo una G específica y realizo los grupos anteriores. Por ejemplo, si la G es la identidad, inmediatamente esto es el grupo aditivo. Se ve a vista. Pero si la G es una cierta exponencial, esto se transforma en el grupo multiplicativo. Y así siguiendo. Y además, dado un grupo formal, sea cual sea, siempre puedo encontrar una G tal que el grupo se pueda expresar así. O sea, que esta es una, como deciden, propiedad muy general. Bien, entonces, ahora nos acercamos a las entropías. Ante todo, existe una entropía asociada a este grupo. Digamos, es posible construir una entropía cuya ley de composición sea este grupo universal. Entonces, la respuesta es dada aquí, en esta fórmula 11. Es decir, yo puedo introducir una estructura, un logaritmo grupal, como lo defino aquí, donde G es una, sustancialmente, esta serie. Ahora bien, obviamente, nosotros queremos, dado que, al fin y al cabo, estamos interesados en aplicaciones concretas, que la G no sea una serie divergente, sino algo convergente, al fin y al cabo. Ahora bien, si estos parámetros los elegimos adecuadamente, hay infinitas elecciones posibles, sí que esta serie es convergente. Ahora bien, yo calculo que, en lugar de T, pongo logaritmo de X, G de logaritmo de X. Esto es la función que llamo logaritmo grupal. Entonces, este objeto, efectivamente, está directamente asociado a la estructura universal del azar, dado que la G de T de aquí es, obviamente, nada más que la G de antes. Obviamente, si añadimos la condición de convergencia, bueno, restringimos, obviamente, el set de elecciones posibles, pero igual tenemos una clase muy amplia. Ahora bien, esta entropía, la llamada Universal Group Entropy, que significa entropía del grupo universal, no la entropía, como decir, más universal posible, porque esta noción no existe. O sea que este guión es importante. O sea, la entropía asociada al grupo universal. Pero hay otros objetos que no están en esta clase, como vamos a ver. Ante todo, una cosa importante, esta clase tiene una restricción, es de tipo 3-form, de forma traza. Es la suma de W copias, ¿no?, de la misma función. Es como decir, una suma de F de P sub i, donde F es, en este caso, esta función. Entonces, estamos, ante todo, postulando una forma funcional específica, que es esta, la forma traza. Ahora bien, obviamente, hay muchos trabajos relacionados a, digamos, a estas estructuras. Anteriormente, incluso con Mogor, o Fenagumo, pensaron en poner funciones arbitrarias. Esta, si queréis, es como una función arbitraria, al fin y al cabo. Hay también los trabajos de Saliclú, Domingo Morales y otros, en 93, Tomás Viró, Naus, y otros autores más, que han considerado, digamos, estructuras que son, ¿no?, relacionadas a esta. Esta, incluso, es un poco más concreta, porque aquí estamos, ¿no?, considerando P sub i, por una función que tiene una forma específica. Ahora bien, vamos a ver, efectivamente, si, por ejemplo, imponemos esta condición, la 12, esta condición es suficiente para asegurar que esta serie anterior, la serie anterior, sea absolutamente uniformemente convergente, o sea que, por ejemplo, ya esta elección, es suficiente para tener un objeto que se pueda utilizar. Y, sustancialmente, a pesar de ser restrictiva, casi todas las entropías conocidas en la literatura, de tipo tres formas, satisfacen a esta condición. O sea que, como decir, es suficientemente general, a pesar de ser restrictiva. Obviamente, uno dice, ¿dónde están, por ejemplo, los parámetros, por ejemplo, el parámetro Q de la entropía de Salles, ¿dónde se está escondido? Estos A sub K, se pueden pensar como funciones de uno o más parámetros. Si todos los A sub K dependen de un parámetro Q, esto sería el caso de la entropía de Salles. Pero también podemos poner aquí, infinitos más parámetros. Ahora, esta entropía, ante todo, es weakly composable, porque de forma atrasa, es un punto crucial que veremos. Es decir, que es interesante, pero no es del todo satisfactoria, porque es componible solo en sentido débil. Y la ley de composición, pero sobre la distribución uniforme, es justo la que os he comentado. Esta entropía, satisface los primeros tres axiomas, de Shannon-Kinchin. El cuarto, esta de composabilidad, solo en sentido débil, como he dicho, es extensiva. Es decir, que puedo observar que existe siempre un régimen, WDN, en que la entropía se comporta proporcionalmente a N, para N grande. ¿Vale? O sea, que sea cual sea la ley de crecimiento, WDN, de número de microestados, como función del número de partículas del sistema, yo encuentro siempre un representante de esta clase, que es extensivo. Ahora bien, y viceversa, si yo tengo una ley de crecimiento de espacios de fases, o occupation law, o phase space growth rate, hay tantos nombres para la misma función asignada, yo puedo construir inmediatamente una entropía de esta clase, que sea extensiva en este régimen. Ahora bien, todo esto está muy bien, salvo el problema que, como os comentaba, la propiedad esta de composability está satisfecha solo en sentido débil, lo que no es satisfactorio. Pero bueno, antes de resolver este problema, vamos a ver cómo algunas de las entropías más famosas entran en este contexto. La entropía de Boltzmann, obviamente, es totalmente obtenida gracias a esta elección, G de T igual a T. Y este es un caso, en realidad, strongly composable. Es decir, que la entropía anterior universal, del grupo universal, es at least, al menos, weakly composable. En algunos casos, es también componible en sentido fuerte. Por ejemplo, en esto, si G de T es igual a T, donde G es la función que ha aparecido aquí tantas veces ya, por todas partes, o sea, si G de T es la identidad, todo colapsa en Boltzmann, en particular, la ley de composición es la aditiva, y el grupo formal asociado es, efectivamente, G de T es nada más que el grupo aditivo. Vale, la entropía de Zallis también está perfectamente metida en esta casuística, tiene esta forma general, donde ahora la función que G de T es este exponencial, que obviamente está relacionado al logaritmo grupal a la Zallis, que en su libro, en todos sus artículos, está escrito en esta forma. En particular, se ve inmediatamente que cuando Q tiende a 1, la G de T tiende obviamente a la identidad, y recuperamos Boltzmann. Y la ley de composición de la entropía de Zallis, que es esta, también efectivamente, es nada más que una realización del grupo formal multiplicativo. Efectivamente, todo empezó cuando me di cuenta que la ley de composición de Zallis es nada más que el grupo formal multiplicativo. Entonces, estaba claro que, si hay dos casos, la entropía de Boltzmann, grupo aditivo, la entropía de Zall, grupo multiplicativo, habrá infinitos más, posiblemente, presumiblemente. Bien, la entropía de Cagnetakis, también bastante popular, tiene esta forma, y la G asociada es esta, y el logaritmo grupal tiene esta pinta. Y ahora podemos observar, bueno, que es un aspecto un poco secundario, quizás, la entropía en cuestión tiene también una expansión de logaritmos de este tipo. Ahora bien, también, ahora, la entropía de Cagnetakis sería un primer ejemplo de falta de composability en general. Esta es weakly composable. Mientras que la entropía de Zallis es composable en el sentido fuerte. Ahora bien, si efectivamente, simplemente estamos en la distribución uniforme, entonces sí que tenemos composability. Y la ley de composición es esta. Como ha subrayado Cagnetakis hace tiempo. Pero esta vale estrictamente solo cuando trabajamos en la distribución uniforme. Bueno, la entropía de Annel-Turner, bastante popular, tiene esta expresión, donde Z y D son dos parámetros. Bueno, con un poco de trabajo matemático, se puede observar, que voy directamente al resultado, que esta entropía, bueno, utilizando algunas entidades que uno puede construirse fácilmente, por lo menos cuando D es un número natural, utilizando, por ejemplo, esta fórmula, la entropía de Annel-Turner, se puede escribir así, y en, bueno, estas son algunas particular realizaciones, cuando D efectivamente es un número natural, esta es S1, S1, S2. Así que, al fin y al cabo, la entropía de Annel-Turner se corresponde a una elección polinomial para esta función KDT. Es decir, que cuando KDT es un polinomio, por ejemplo, este polinomio o este otro, entonces obtenemos la entropía de Annel-Turner. Y efectivamente, en ambos casos, la condición de que os hablaba, esta, se cumple perfectamente. Es decir, que estos numerillos son tales que, a su K es mayor que K más 1, a K más 1, y esto hace que, efectivamente, la entropía universal tenga asociadas series convergentes, como os había comentado. Bien, vamos ahora a revisar este problema de la composability. Como os decía, tenemos dos ejemplos que son, sustancialmente, Boltzmann y Zalitz, en el caso de entropías de forma traza, y otro caso de la entropía de Rennie, que no es de forma traza. Porque, os acuerdo, lo puedo escribir en un momento. Bueno, forma traza significa, sustancialmente, esto, estamos diciendo. Tenemos, ¿no?, W copias de una cierta función dada. Esta es una entropía de forma traza. Este, como función, digamos, de un juego de probabilidades. Y, obviamente, Boltzmann es de este tipo, y Zalitz también. Una de forma traza es la entropía de Rennie, que es el logaritmo de una suma. Entonces, aquí tengo la suma de logaritmos, si queréis, aquí, el logaritmo de una suma. Este es Rennie. Ahora bien, en la clase transform, solo dos entropías, Boltzmann y Zalitz, eran conocidas como entropías composable. En realidad, esto es un fenómeno más general, porque existe un teorema, publicado, John Statician Mechanics, que nos dice que en esta clase, transforman solo estas dos entropías, en realidad, Zalitz se generaliza Boltzmann, si queréis, porque Boltzmann es un límite, ¿no? Cuando Q tiende a uno de Zalitz, son estrictamente componibles. Entonces, toda la pletora de entropías a partir de los 89 años en que fue introducida la entropía de Zalitz, son solo weekly composable, lo que no es, como decir, completamente desagradable, deseable, uno preferiría tener la propiedad de la componibilidad, de saber componer sistemas en todas las situaciones, no solo sobre la distribución uniforme, ¿no? Yo quería, como dicen Libby Ingvason, poder construir máquinas térmicas, digamos, a partir de cualquier situación, es decir, en todo el espacio de probabilidades, y no solo en un punto la distribución uniforme. Entonces, uno se pregunta si hay una way out, ¿no? Una vía de salida a este problema. Bueno, la respuesta es que efectivamente existe una clase muy amplia de entropías non-transform, o sea, de esta forma en que el prototipo es la entropía de Rennie, que sí, son efectivamente strictly composable, y que otra vez, obviamente, vienen de la teoría de grupos formales. Entonces, esta clase, bueno, le he dado el nombre de Z-entropías, y el, digamos, un representante es esto, donde aquí tenemos un logaritmo grupal, es decir, un logaritmo generalizado, no el logaritmo estándar. Y entonces, lo que pasa es que, si yo tengo una ley de grupo, siempre existe una entropía de esta clase asociada a esta ley de grupo, y viceversa, y estas entropías sí son de tipo strictly composable. Bueno, podemos demostrar varios teoremas, disculpadme, sobre esta clase. Por ejemplo, bueno, cuando fide xy es el grupo aditivo, obviamente, tenemos la entropía de Rennie, como os había comentado. Si tenemos el grupo formal multiplicativo, ¿qué le corresponde a esta clase? En esta clase le corresponde una entropía que es esta, que tiene efectivamente esa ley de composición, y que, en realidad, también está reconocida como la entropía de Sharma y Mittal. Fue descubrimiento antes que la entropía de Salis, y tiene como límite de Salis, en realidad. Entonces, bastante interesante. Ahora bien, este bicho es nuevo, en algún sentido, y la cosa sorprendente es que analiza tanto las entropías de Bolson como las de Salis, Rennie, Sharmamita, Ganydakis, Aave, etc., simplemente modificando los parámetros. O sea, considerando varios límites a partir de esta estructura, que pero es strictly composable, uno puede recuperar Boltzmann, Rennie, y Salis, que efectivamente se llama Mittal, pero también puede obtener versiones componibles de entropías como la de Ganydakis, que no lo era, como hemos visto. Ok, una cosa interesante, sin entrar en demasiado detalle, es que el grupo formal asociado a esta entropía es muy bonito, es el grupo formal de Abel, del mismísimo Niels Abel, que efectivamente en su primer artículo para resolver una ecuación que hoy es llamada ecuación de Abel, introduce el exponencial de Abel que es este objeto. Si utilizamos la exponencial de Abel como la función G de T, que está por todas las partes de la teoría, generamos tanto la entropía esta, ZAB, como el grupo formal de Abel, efectivamente, que me parece haber indicado el grupo formal de Abel que es francamente muy complicado, pero ha sido estudiado en topología hebraica en muchos contextos. Estos coeficientes beta-N tienen una expresión muy compleja, pero, sorprendentemente, este grupo de Abel es el grupo relacionado a esta entropía que tiene como límites muchas entropías bien conocidas. Y, efectivamente, si A, por ejemplo, es igual a menos B, que A, menos B lo llamamos K, obtenemos este objeto que es el análogo Z, el análogo strict-ricomposable de la entropía de Kaniadakis. Y la ley de composición efectivamente es la ley de Kaniadakis, pero ahora vale en todo el espacio de probabilidades. Bien, ahora, una, vamos a entrar ahora en otro aspecto, la noción de clases de universalidad. Vamos a ver, ¿qué estamos diciendo, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que, sustancialmente, tenemos la teoría de los grupos formales que viene de contextos de matemática pura y a cada grupo formal sustancialmente le asociamos una entropía generalizada. Esta entropía generalizada tiene algunas propiedades, es decir, es una grupa entropi, precisamente, satisface los primeros tres axiomas de Shannon-Kinchin, como hemos dicho, y además tiene esta propiedad de composability. Ahora bien, quizás me gustaría añadir una palabra más sobre la composability, ¿por qué es importante? ¿Por qué que la entropía de A unión B dependa solo de la entropía de A y solo la entropía de B es importante? Es una cuestión, entre todos, de plausibilidad, porque una observable física debería depender solo del observable misma, digamos, o sea, la entropía depende solo de la entropía. Como decía, no tiene sentido que el observable física, incluso tipo la masa, dependa en el proceso de composición no solo de la masa de los constituyentes, sino de otras propiedades. Ahora bien, si no tenemos composability, efectivamente, las entropías que son weekly composable tienen este defecto. Es decir, que la entropía de A unión B depende de la entropía de A, de la entropía de B y concretamente del juego de probabilidades en que estamos trabajando. Pero significa entrar en la descripción microscópica del sistema, como decía, que va en contra de la noción misma de entropía que tiene que ser como una propiedad macroscópica. La entropía de A, o sea, de un sistema. A es como si fuera una variable colectiva, ¿no? Digo la entropía de A, no digo la entropía de P1, P2, Pw, si al fin y al cabo doy un juego de probabilidades, pero cuando hago termodinámica yo hablo de entropía de una mesa, ¿no? De un libro sobre una mesa, compongo dos sistemas independientes, ¿no? No entro en el estado microscópico para hacer predicciones termodinámicas. Ok. Una propiedad fundamental, pero, que ahora vamos a discutir, es la siguiente. ¿Cómo crece el número de grados de libertad del sistema aumentando N el número de partículas? Es decir, yo tengo la función W que a priori me describe efectivamente cuántos grados de libertad gano al aumentar de las partículas que tengo. Un sistema ergótico típicamente tiene un crecimiento exponencial, o sea, 2 a N o exponencialmente de N que esencialmente, ¿no? cualitativamente la misma cosa. Entonces, añado una partícula y gano exponencialmente grados de libertad. Ahora bien, cuando yo tengo una medida de información sobre un sistema, yo quiero que haga por lo menos una cosa, que es, al fin y al cabo, uno de los axiomas anteriormente vistos. Está relacionado a los axiomas de Shannon King. Yo quiero que en la condición, digamos, en el estado más desordenado posible de mi sistema, es decir, cuando la distribución de probabilidad es la uniforme, entonces, yo tengo, como decir, el máximo desorden, si queréis, el mínimo conocimiento posible del sistema, entonces, en la condición de máximo desorden, yo quiero que el funcional información que estoy utilizando sea una función lineal del número de partículas. Añadiendo partículas, el desorden, digamos, aumenta proporcionalmente al número de partículas, porque esto tiene estado máximamente desordenado. Entonces, yo quiero que esto se cumpla. Ahora bien, esta es nada más que la extensividad clásica de la termodinámica revisada desde un punto de vista de la teoría de la información. Es decir, yo quiero que se cumpla que el límite cuando n tiende a infinito del cociente entre la entropía como función de n y el número de partículas sea una constante. En términos, esta constante podría depender de otras grandes cantidades termodinámicas, pero seguramente esta constante obviamente no depende de n. Es decir, la entropía es lineal como función del número de partículas en el estado máximamente desordenado. Esto es crucial, estamos aquí en la distribución uniforme. Y esta es la noción de extensividad que vamos a pedir. Ahora bien, supongamos que un sistema sea ergódico, es decir, que tenga un crecimiento de espacios de fases de tipo exponencial de n. Ahora, está clarísimo que la entropía de Boltzmann funciona muy bien, es decir, es extensiva sobre los sistemas ergódicos, como sabemos desde la época efectivamente de Boltzmann-Gibbs, digamos, del comienzo de la termodinámica. Pero, si tenemos una ley del crecimiento del número de grado de libertad que no es exponencial de n, sino W, aquí hay una W escondida por todas las partes, ¿no? Bueno, si W como función de n, si W como función de n, por ejemplo, es una ley de potencia, ¿no? O, qué sé yo, W es n factorial, que obviamente algo muy distinto, está claro que es esperable que la entropía de Boltzmann falle, o sea, no sea extensiva, o sea, que este límite no se cumpla, ¿no? Que no se cumpla esta condición límite. Efectivamente, es así. Entonces, yo puedo pensar en algún sentido de dividir el universo en clases de universalidad, es decir, poner en la misma clase de universalidad los sistemas que tienen la misma ley WDN de crecimiento del espacio de fases. Y si quiero hacer teoría de la información, entonces quiero estudiar sus propiedades desde un punto de vista de teoría de la información, me pregunto ¿cuál es el funcional de información entrópico que sea más adecuado? Yo diría que el más adecuado es un funcional que sea extensivo en la clase específica, es decir, que el caso de desorden máximo sea lineal en el número de partículas del sistema mismo. Entonces, preservar la extensividad dicho de otra forma. Ahora bien, si queremos preservar la extensividad, entonces, está claro que tenemos que cambiar la entropía. Un aspecto importante, aquí no estamos hablando de termodinámica, ¿vale? O sea que, en realidad, el interés de esta teoría, ante todo, es de tipo teoría de la información, teoría geométrica de la información. Que estas entropías tengan un sentido termodinámico, francamente, no lo sé y no es un problema en que quiero entrar, ¿vale? O sea, si existe una temperatura asociada, esto es algo que, digamos, esta fue de mi interés en este momento y posiblemente también en el futuro. Simplemente, me interesa el aspecto de la información. Entonces, supongo que tenemos sistemas complejos, ¿vale? Que tienen un crecimiento de espacios de fases que puede ser, por ejemplo, exponencial, como hemos dicho, o sub-exponencial, es decir, que tenemos una ley que crece menos rápidamente, como dicen los pillos, que es una exponencial, tipo una ley de potencia, o el caso super-exponencial, tipo n factorial, o cosas de este tipo, en que obviamente tenemos un crecimiento muy rápido del espacio de fases. Ahora bien, el punto crucial es que efectivamente existe un teorema que nos dice que dado un crecimiento WN del espacio de fases arbitrario, importante que sea una función por lo menos monótona, creciente, y poco más, poco más propiedad de regularidad, entonces existe un representante de esta clase Z que sí es extensivo. Entonces, este objeto se satisface de los primeros tres axiomas de Shannon-Kinchin, es composable en todo el espacio de probabilidades, y además es extensivo justo donde me importa. Es decir, yo puedo encontrar una G, que es nada más que esta, o sea, me dais la W, esta es su inversa, entonces yo construyo la G tal que esta entropía es extensiva. En realidad, también la puedo enchufar en la entropía transform, digamos, o sea, puedo realizar tanto la entropía non-transform extensiva como la propiedad transform extensiva. Simplemente os comentaba que el caso transform tiene el problema de la componibilidad débil que, en mi opinión, es efectivamente un defecto de la clase misma. Si queremos una aplicación, bueno, en este artículo bastante reciente hemos visto un ejemplo de un sistema magnético que llamamos Magnetic Coin Model o Pairing Model en que por efecto del campo magnético uno tiene sustancialmente un crecimiento del espacio de fases que es de tipo super exponencial. Yo añado a mi sistema una partícula más y gano un número de grado de libertad que van según esta ley. Es decir, esto es un ejemplo concreto en que yo tengo un crecimiento del espacio de fases que es super exponencial. Junto al profesor Genza del Imperial College estamos efectivamente estudiando este tipo de problemas. Entonces existe una respuesta digamos al problema de tipo general la respuesta efectivamente es afirmativa yo puedo siempre construir una entropía que sea sensiva que tenga propiedades buenas sobre una dada clase de universalidad y que pero obviamente si la aplico a otra clase de universalidad pierde carece de sentido. Es decir universal significa no tanto que existe un objeto que vale en todas las circunstancias sino que yo tengo una infinidad de objetos cada uno valdo en una circunstancia específica. En particular la entropía que es extensiva sobre esta clase sustancialmente esta clase es decir que satisface esta condición de límite es este objeto bastante particular donde L es la función de Lambert y si queréis bueno se parece también en parte a la entropía de Renni tiene algo de Renni dentro y este objeto efectivamente se disfase a todos los axiomas y se comporta bien tiene un principio de máximo y en particular es composa en todo el espacio de fases y es extensiva esta cantidad efectivamente en este régimen específico es decir una entropía construida a medida para lo que necesitamos sustancialmente ok ahora un último aspecto dado que no tenemos mucho tiempo que quería comentaros es la relación con la teoría geométrica de la información bueno aquí tenemos un como si un resumen de medio camino estamos casi terminando que es el siguiente entonces lo que hasta ahora hemos visto es que dado una ley de grupo yo puedo asociar una entropía y viceversa hay como una correspondencia entre la teoría de los grupos formal y las entropías generalizadas sustancialmente cada ley de grupo formal como nos dice la ZAR se puede escribir bajo ciertas hipótesis de esta forma entonces la GDT se puede pensar como una serie formal pero esta serie formal va a converger si utilizamos si elegimos bien los coeficientes y a cada elección de estos coeficientes se corresponde una entropía o de tipo tres form o de tipo non tres form dependiendo de nuestros intereses entonces esta es la clase más tradicional esta es la clase novedosa que tiene alguna propiedad adicional en particular esta de la composabilidad esto dicho en dos palabras entonces cualquier entropía digamos en el mercado sustancialmente se puede producir eligiendo aquí los A sub K y enchufando allá vale en lo que se refiere a la geometría bueno me gustaría simplemente observar que ante todo la información las entropías de la geometría han sido estudiadas en tantos aspectos a partir de de estos artículos de verdad pionerísticos el trabajo fundamental de Kolmogorov y Nagumo de los años 30 hemos visto también la contribución de Shano de Kinching de James en el principio de Máximo y además es importante bueno seguramente acordarnos de Kulbach que ha introducido la noción de divergencia como veremos en el tema de la información que es como una especie de distancia una pseudo distancia en una variedad diferenciable que es un espacio de probabilidades entonces yo puedo introducir distancias y una geometría rimaniana asociada a un espacio de probabilidades el libro de Amari Information Geometry in its Applications es seguramente un libro que os sugiero si queréis una primera lectura sobre estos argumentos de teoría geométrica de la información y obviamente también hay la perspectiva de la Amanda del brote que es muy interesante entonces vamos a ver un poco más concretamente la idea de la teoría geométrica de la información es estudiar geometría de variedades estadísticas yo asocio a un sistema complejo cuando soy capaz asocio una variedad estadística y hago geometría diferencial sobre esta variedad y deduzco propiedades del sistema complejo una cosa muy interesante es que muy recientemente esto es un campo que está floreciendo en particular en los últimos cinco años problema de inferencia se pueden tratar con esta visión geométrica machine learning series temporales tomografía cuántica obviamente medidas de información cuántica centanglement entonces que pintan las entropías digamos en todo esto bueno si yo tengo una familia de distribución de probabilidad yo puedo entonces construir un modelo estadístico existe una métrica famosa sobre esta variedad que es la métrica de Fischer que tiene esta expresión aquí estamos en el continuo ahora bien se puede observar que este conjunto con esta métrica es una variedad rimaniana de toda la vida bien que es una divergencia estamos diciendo que existe esta noción de pseudodistancia es una aplicación que dadas dos distribuciones de probabilidades P y Q es mayor o igual a cero y se anula si solo si P es igual a Q es también definida positiva esta es una divergencia ahora bien la cosa interesante es que si yo tengo una entropía de forma traza por ejemplo puedo asociar a esta que es obviamente reminiscente de la entropía de Boltzmann que se llama entropía relativa yo puedo asociar directamente una divergencia esta es la divergencia de Kulbach-Leibler famosa yo empiezo con la entropía de Boltzmann construyo este cosiente y obtengo la divergencia de Kulbach-Leibler también a partir de la entropía de Reyni yo puedo asociar una divergencia de Reyni también muy bien utilizada muy bien conocida hay muchísimas más la clase de Bregman la divergencia alfa-beta-gamma y así siguiendo efectivamente sí, sí, sí absolutamente hay también una divergencia que viene de la entropía de Salles y entonces uno dice que podría ser la misma cosa con las grupos entropis entonces ya tenemos una familia infinita de entropías con esta estructura de grupos formales sociales podemos también relacionar las métricas rimanianas y construir variedades rimanianas para cada una de las entropías que hemos visto precisamente sería una geometría dual y flat como pero no quiero entrar en muchos detalles simplemente la idea es que tengo una entropía generalizada construyo una divergencia y construyo entonces una geometría rimaniana asociada si tengo la entropía generalizada es fácil de construir la divergencia como hemos visto en el caso de Kulbach-Kleiber de Reyni entonces si yo tengo la divergencia construyo la métrica rimaniana utilizando esta fórmula muy sencilla derivadas segundas porque este objeto es definido positivo por definición y también puedo realizar una conexión afín calculando derivadas terceras y así me construyo una geometría rimaniana bueno si en este artículo que va a aparecer dentro de algunas semanas y en este también está en fase de redacción efectivamente hemos visto que a cada representante de la clase de grupo entropis se puede hacer corresponder una divergencia multiparamétrica que obviamente es asociada a un grupo formal porque todas esas entropías son asociadas a grupos formales y obviamente podemos tanto considerar el caso clásico como su versión cuántica entonces se trata de divergencias de tipo grupo teoretical que viene de grupos y que entonces atribuyen al espacio de probabilidades una geometría rimaniana porque efectivamente esas propiedades siguen siendo válidas en este artículo también hemos discutido la relación un poco a pasar entre una clase de entropías que son conocidas como entropías de Salicru y Morales o H e phi entropis con toda esta construcción en por ese caso podemos discutir privadamente es decir que digamos se puede interpretar también esta clase de entropías en relación a las entropías grupales y construir también divergencias y estructuras rimanianas ok esto en ejemplo específico a partir de esta divergencia a partir de la entropía ZAB que hemos visto antes uno construye esta divergencia por ejemplo y esta divergencia tiene como casos particulares la divergencia de Kuban-Labler la divergencia de Rennie y muchas más es decir que al fin y al cabo podemos construir ejemplos concretos bueno para terminar creo que ya no sustancialmente es la hora de terminar bueno simplemente para hacer un pequeño resumen quería deciros que si tenemos los primeros tres acciones de Shannon-Kinchin y añadimos y generalizamos digamos el axioma de aditividad con otro que es este de composability entonces alargamos obviamente la clase de entropías posibles que pasan de una sola la entropía de Boltzmann en base del teorema de obesidad a infinitas más es decir relacamos una de las hipótesis de un teorema y obviamente tenemos una familia más amplia de objetos entonces esto axioma nos permite deconstruir efectivamente de asociar así que veis a una ley de grupo formal una entropía y viceversa entonces hemos visto que esta noción de grupo formal es importante porque nos proporciona un lenguaje muy sencillo en que uno puede formular muchos aspectos de las entropías generalizadas y en particular yo puedo sacar teoremas de la teoría de grupos formales y darles una interpretación en teoría de la información por ejemplo hay un teorema muy interesante lo digo muy rápidamente que nos dice que cualquier grupo formal unidimensional se puede linealizar y se puede mapar en el grupo aditivo por ejemplo el grupo formal multiplicativo se puede transformar el grupo aditivo con un cierto isomorfismo esto es justo el isomorfismo que transforma la entropía de Sallis que tiene asociado el grupo multiplicativo en la entropía de Reni que tiene asociado el grupo formal aditivo es decir que los teoremas de la teoría del grupo formales son útiles también para ver relaciones entre entropías que hubiese un isomorfismo entre Sallis y Reni es algo bien conocido pero se puede reinterpretar también en esta visión y muchísimas más relaciones y teoremas que están en esta teoría puramente de topología algebraica se pueden leer desde un punto de vista de la teoría de la información entonces tenemos dos clases de entropías grupales una clase que es una clase de las entropías débiles en algún sentido que se corresponde a esta entropía asociada al grupo formal universal que es de tipo transform y la otra clase de tipo non-transform que es la clase Z en que estos bichos son strictly composable etcétera bien todas estas entropías pueden ser extensivas sobre específicas clases de universalidad es decir que si yo asigno una función W el crecimiento del número de libertad en función del número de partículas entonces puedo asociar a cada función W una entropía que es extensiva y que es entonces como decir preparada ad hoc específica para el problema que me interesa y para terminar hemos visto también que uno puede a estas entropías asociar divergencias en teoría de la información que también tienen su sentido en el mundo cuántico no he dicho nada de esto porque no tenemos tiempo pero efectivamente en cadenas de espines por ejemplo se ve como estas entropías generalizadas son muy útiles para detectar el entanglement cuántico no solo la entropía de Rennie que se usa muchísimo para entanglement sino también estas entropías grupales se pueden utilizar porque tienen múltiples parámetros entonces dan a veces previsiones mejores que incluso la entropía de Rennie en algunos casos específicos por ejemplo el modelo de Lipkin Meshkov y Glick ya tenemos ejemplos de este fenómeno bueno creo que ya está está casi menos alto simplemente quiero decir que los grupos formales están asociados también a la teoría de números era mi punto de partida pero bueno y ahora también como decía podemos pensar en un grupo formal también como una ley de composición para entropías no quiero comentar más aquí tenemos algunas referencias recientes sobre grupos formales y entropías tenemos otro de ese artículo bueno algunos son más matemáticos como esto porque es más relacionado a la teoría de números otros son más físicos y creo que no me queda que agradeceros por vuestra atención muchas gracias bueno muchas gracias por la interesante charla la verdad es que ha sido un magnífico ejemplo de cómo física y matemáticas pueden ir de la mano abrimos el turno de palabras ya no te preguntan lo que he dicho perdón en la diapositiva donde se hablaba de la divergencia de curva hay una cosa que siempre me ha llamado la atención es que en principio tiene que ser definida positiva pero aparece el logaritmo de P sub i partido por Q sub i si Q sub i es cero queda totalmente probable no es ni definida ni positiva no no obviamente si si hay que quitar el valor cero pero un caso totalmente normal de dos distribuciones digamos que solo te vale para un caso si si el caso no tenemos cero si la distribución en toda la teoría de la información las P sub i y Q sub i son siempre estrictamente positivas si no lo he escrito pero esa limitación existe alguna manera de salvarla o es una cosa es intrínseca la teoría me temo que es así un oscuro secreto siempre pensado si si no es verdad no he entrado en el aspecto técnico pero si si no no tendría sentido la una cosa aprovechando que Sergio ha preguntado sobre Kullback KL es una pseudo distancia no es simétrica cuando se aplica a la teoria de información a la geometría ¿no? geométrica ¿se simetriza o se utiliza tal cual? se puede también simetrizar a veces se utiliza tal cual incluso la simetría puede ser útil en algunas circunstancias o sea que en algunas aplicaciones se utiliza tal cual en otras se prefiere simetrizarla digamos ignorar que no es simétrica la distancia o sea yo tenía aquí más preguntas ¿verdad? me llamo la ¿verdad? ¿verdad? yo tenía sobre la curiosidad porque existen estudios de entropía sobre objetos fractales por ejemplo ¿cómo están caracterizados por la dimensión? sí ¿se pueden caracterizar por la entropía? sí, sí hay algo efectivamente también dimensiones fractales están directamente relacionadas al parámetro alfa de la entropía de Renni cosa bastante interesante se puede ver que la entropía de Renni se utiliza para definir dimensiones fractales quizá efectivamente una cosa que me gustaría ver si entropías generalizadas multiparamétricas también pueden ser utilizadas en multifractales por ejemplo no sé pero sí esto ya se hace ¿hay alguna definición de entropía que se escape de esta estructura general? que se escape de esta estructura general es decir la verdad que no sabría creo que no o sea que depende mucho obviamente en realidad depende mucho de la noción de entropía o sea para mí ¿qué es una entropía? todo está ya es cuestión de semántica digamos para mí una entropía como he escrito antes es una función definida en el espacio de probabilidades que satisface a estos tres axiomas de Shannon Kinchin y tiene o el caso débil o el caso fuerte digamos que las que conozco están esencialmente allá pero si yo cambio esta definición obviamente si relajo algo de esto obviamente salgo fuera de la clase no cumpliendo cumpliendo eso se ahí va bueno entonces hay una entropía por definición generalizada entra aquí entonces si cumple Shannon Kinchin entonces yo tengo una que creo que no cae ahí vale depende de la definición digamos yo creo que sí como los tres axiomas y con posibilidad ¿no? sí creo que sean muy importantes esos tres axiomas y para mí también es necesario pero no suficiente o sea para mí que sea una entropía tiene que tener esos tres axiomas y yo tengo que saber cómo componer los sistemas esta es mi personal definición entonces si añades esto con posibilidad o débil o incluso mejor que sea fuerte entonces estamos en esas dos clases seguramente si relacas algo de esto tranquilamente nos escapamos obviamente ¿no? eso es seguro ¿qué? ¿desarrollo histórico? bueno esto es mostrar ejemplos ¿no? que publicaban artículos y entropía así que cada uno bautizaba como entropía cualquier función que se le ocurría entonces aquí se ha visto una manera de sistematizar el concepto de entropía es una definición axiomática entonces ahora ya nadie puede decir me invento la entropía de fulanito yo que a su hijo le puede llamar como quiera pero esto la entropía se cumple el nuevo cuarto axioma se cumple los axiomas bueno el cuarto axioma es una generalización de la aditividad la aditividad si no me equivoco lo cumplen todos los sistemas ergódicos es cierto pero si un sistema no es ergódico entonces no visita todos los estados de los pasos entonces tenemos estas situaciones digamos el caso un principio de salis salis sí que describiría sistemas no ergódicos los ergódicos sí que visitan todo efectivamente bueno entonces únicamente hay por cierto unas preguntas solo añadir una cosa porque has hablado sobre la composibilidad estricta que es cuando se cumple para cualquier distribución de probabilidades y la débil que es solo para las distribuciones equiprobables donde hay uniformes entonces nuevamente si el sistema está en equilibrio entonces asintóticamente se dedica a la propiedad de equipartición y el sistema los microestados aproximadamente son equiprobables con lo cual sería lo mismo que en principio asintóticamente todo sistema que esté en equilibrio cumpliría débilmente y por eso efectivamente la entropía de tipo tres form tiene en su sentido obviamente porque la distribución uniforme quizás es una de las más importantes más interesantes físicamente justo por esta razón porque entonces sí que es importante la noción pero obviamente si uno puede trabajar con cualquier distribución por ejemplo entre la información yo podría trabajar con cualquier distribución de probabilidad entonces que no sea uniforme de información pero sistemas termodinámicos sería aceptable el trabajo de la economía efectivamente aquí la motivación última y primera es la de la información no es la termodinámica la verdad pues nada más preguntas le damos otra vez las gracias a todos tenemos un saludo